La Secretaría Local de Salud cumplió etapa de capacitación dirigida a 452 poseedores de especies caninas consideradas potencialmente peligrosas. La cornada formó parte de los requisitos fundamentales para que los tenedores de estos perros obtengan el carné de movilidad de sus mascotas, como lo establece el Código de Policía y Convivencia. De verdad que tenemos que decir que hoy satisfactoriamente acudieron gran cantidad de personas tenedoras de estas razas. Tenemos alrededor de 452 personas censadas aquí en el municipio que hacen parte de los tenedores responsables de estas mascotas. De esas podemos decir que más de 300 personas acudieron hoy en las distintas jornadas. Estuvimos una jornada a las 8 de la mañana, otra a las 10, otra a las 2 y otra a las 4 de la tarde. ¿Qué viene en este proceso? Amparo Trillos, del área de zoonosis de la Secretaría Local de Salud, explica. La idea es que las personas continúen en la temática de seguir capacitándose porque la verdad es que el tema de la tenencia responsable no es un tema que se va a manejar de un día para otro. Es un tema que requiere conocimiento, requiere investigación, requiere el tratamiento, como lo decíamos en la capacitación, que la persona esté en mucha permanencia continuamente con su mascota. Recuerde la importancia de sacar a sus caninos con correa, bozal, carne de vacunación y póliza que ampara el alto riesgo en caso de que el animal tenga un comportamiento de agresión.